¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a platicar a ustedes de las ventajas de estar en un dark kitchen o en una cocina virtual. No, Uber Eats no es el patrocinador oficial de este video, pero por ahí tenía la mochila y dije ¿por qué no la ponemos ahí para que adorne un poquito el escenario? Vengan para que conozcan todo esto que está haciendo BOOM en todo el planeta. Las cocinas virtuales o dark kitchen nacen en Europa y en Estados Unidos como el salvavidas de toda esta gran cantidad de cocineros que se quedaron sin empleo por el cierre de los restaurantes al principio de la pandemia, pero hoy dejaron de ser un salvavidas para convertirse en la plataforma de despegue o catapulta de todas las personas que quieren vender comida sin tener que meterse en todas las implicaciones y gastos que representa poner un restaurante. El éxito de las cocinas virtuales se centra en dos cosas. La primera, un equipo de redes sociales que esté generando contenido todo el tiempo en base a los alimentos que prepara el cocinero y una sala de espera muy cómoda para todos los repartidores de las aplicaciones de delivery. Ya sabes, Uber Eats, Rappi, Didi, Sindelantal, todos ellos. Es decir, el repartidor tiene dos opciones. Estar todo el día esperando abajo de un puente o abajo de un árbol a que le llueva o a que le dé calor o estar en la sala de espera que tú le proporcionas. ¿A dónde crees que se va a ir? Obviamente va a ir a la sala de espera. Esto genera que cuando los clientes buscan en sus aplicaciones de reparto de comida algo rápido y sabroso, pues desapareces tú. Porque el algoritmo o la aplicación sabe que ahí hay muchos repartidores y que tú tienes tu comida siempre lista. Hasta aquí todo bien y es la manera en la que ha explotado este negocio en Europa y en Estados Unidos. Pero creo que siempre se pueden mejorar las cosas. Así que vean esto. Después de muchas semanas de estar buscando, encontré este lugar que reúne todo lo que cualquier vendedor de comida o cocinero puede soñar. Hablé con el dueño del lugar, le expliqué lo que quería hacer, a él le pareció bien y hoy tenemos esto que es la primer cocina virtual de Sinaloa. ¿Cómo funciona y qué es lo que hacemos? El cocinero hace lo suyo y nosotros lo nuestro. Tenemos un equipo de redes sociales dedicado a generar contenido todos los días de manera que cada semana vamos a hacer 45 post en Instagram y en Facebook. Vamos a subir 120 historias, 16 reels, 20 en vivos y por supuesto 10 TikToks. Todo esto con imágenes y videos reales de los cocineros que están generando aquí sus alimentos para poderlos vender. Con esto logramos que los platillos de nuestros cocineros sean los más vistos de la zona y obviamente pues los más deseados en redes sociales. Si quieres información todavía tenemos uno que otro espacio disponible. Aquí está el número de WhatsApp al que puedes preguntar y con mucho gusto te atenderé. Mientras la gente quiera y el semáforo lo permita, puedan venir a ver cómo funciona, cómo se preparan sus alimentos y si quieren pueden comer aquí en este espacio tan limpio y agradable que está diseñado para ustedes. ¿Qué les parece el lugar? A mí me encantó y como les digo, mientras el semáforo lo permita y la gente quiera venir, pueden pedir su comida para recogerla, pueden pedirla a través de las aplicaciones. Está funcionando muy bien, todavía tenemos algunos espacios disponibles. Por si quieres poner una cocina o sabes de alguien que quería poner un restaurante pero no tiene todo el dinero para ponerlo, este es el lugar perfecto para probar tu modelo de negocio y saber qué tanta aceptación van a tener tus platillos. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!